El cantante Drey se encuentra radicado en la ciudad de Los Ángeles y en esta ocasión viajó hasta Miami y fue ahí donde pudimos compartir y conocer más de sus planes y proyectos. Buenos días Drey, hermano, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto verte hermano, ¿ah? Miami, temprano en la mañana, son las 8 de la madrugada, hay que ir a desayunar algún cafecito para estar en onda, ¿ah? ¿Nos vamos? Vamos, brother, vamos. Vientre, sol en Florida, sol en Miami, lluvia y un sol espectacular acá nosotros. ¿Cómo estamos? Parece Ecuador, imagínate, sí, el clima de loco, ¿no? No se tiene, la gente acá siempre se asombra de que en un solo día tienes como cinco diferentes tipos de climas y ahora parece Ecuador, así que sentimos como que estuviéramos en casa, ¿no? Oye, qué chero encontrarnos acá en Miami, recorrer lo que es la Collins Avenue, una calle tradicional para todos los ecotermos que han venido desde los 80, los 70, 80, esta es la calle tradicional principal de Miami, todos veníamos de Miami Beach y tenían que hospedarse en un hotel Collins, yo me hospedé en un hotel acá que se llama Marseyes en la década de los 80. Claro que sí, ¿sabes qué? Básicamente todo lo que es Florida es bastante familiar, ¿no? Hay muchos latinos, realmente acá no encuentras muchos americanos, ¿no? Es difícil encontrar americanos, así que pues no, yo muy contento de poder compartir este momento contigo, ¿no? Siempre lo digo, pienso que no hay casualidades en la vida y pues que tú y yo estemos juntos acá no es casualidad, así que no, muy contento de estar aquí. Te ha pasado muchos años, Drey, desde tu época del rock, del grupo que tenías de rock, cuando llegaste a Puerto Viejo, cuando te entreviste en Quito, cuando estaba en el otro canal, a nivel internacional. Te llamó muchísimo la atención y pues ahora que ya estamos trabajando con una discera internacional, las cosas han cambiado bastante, ¿no? Ahora eres, tienes un son y eres de Sony, o sea, Sony and Sony. Exactamente. ¿Esto de ser papá te cambió la vida? Totalmente, claro que sí, yo pienso que pues eso te da mucho más ganas de seguir creciendo, de expandirte, ¿no? Y pues imagínate sobre todo ahora pues poder compartir con mi hijo la misma pasión, ¿no? O sea, yo me vuelvo loco de ver cómo él comparte la misma pasión que yo desde toda mi vida le he tenido por la música, así que pues me siento muy bendecido, la verdad. Me alegra mucho escuchar todo eso. Bueno, ¿sabes qué? Yo quiero tomarme ya un cafecito, ir a comer algo, conversamos, porque tienes que contarme muchas cosas. Sí, sí. El que está en Raí con Los Ángeles, se vienen los Latin Grammys, va a haber muchas sorpresas. Lo difícil que ha sido tu vida también con la salud de tu papá, que gracias a Dios está muy bien, estoy muy contento por esa gran noticia que me has dado. Y estoy muy feliz porque a nivel personal mucha gente no lo sabe, pero yo a Adre le tengo un cariño a Hugo, porque ese es un nombre verdadero, a Adre. Lo quiero muchísimo, es uno de los talentos que yo más aprecio, admiro y respeto en mi país y le tengo una gran consideración. Y nunca hubo un compromiso. Yo recuerdo tanto cuando ganaste los premios de control el año que ganaste, el año antepasado, si no me equivoco, que ganaste los premios de control como el artista del año. Y yo me quedé en shock porque yo tengo la costumbre de los premios de control no ver quién gana. Y me entero en el escenario. Y wow, toda la gente, wow, Adre ganó. Y todo fue una locura, una emoción. Y yo también no podía creer, o sea, qué emoción más grande verte que nadie te ha regalado nada. Nadie puede decir, JG le regaló un triunfo, JG. No, el programa es honesto y hemos siempre prevalecido con el talento y tu capacidad. Por eso creo que una de las sorpresas más lindas que hemos tenido es verte, que tú con tu esfuerzo y sacrificio lograste ese premio en ese momento. No, realmente fue un honor. Yo pienso que siempre ese tipo de reconocimientos de la gente, que viene de las personas, del público que te escucha, es esa pastilla que necesitamos a diario los artistas para seguir, ese empuje, ese empujoncito que te dicen, pues mira, estás haciendo las cosas bien, vas por el camino correcto, ese reconocimiento que te dé el público pienso que es lo más importante. Y pues es por lo que vivimos y hacemos todo esto dentro de esta carrera tan complicada. Así que no, pues yo siempre agradecido contigo desde el comienzo por todo, por tu amistad sobre todo, ¿no? Han sido años, ¿sabes qué? Tal vez un dato curioso, no sé, pues la primera entrevista que hice en mi vida cuando te conocí, tenía, estaba cumpliendo 15 años, había cumplido como así una semana. La hice contigo, ¿sabes? Y pues desde el principio de mi carrera y pues ahora mira, míranos dónde estamos. Pero seguimos jovencitos. Pues seguimos jovencitos, claro que sí, pues los años se nos dan. Así que pues no, muy contento de todo esto y pues de saber que puedo llamarte mi amigo, más allá de cualquier cosa, ¿no? Estamos en el mismo medio y pues muchas veces nuestros caminos se han cruzado, pero más allá de todo existe una amistad y un cariño muy importante que pues me llena demasiado, ¿no? ¡Vamos, now! Abrázame otra vez, abrázame, no me suelte, no voy a perderte. Bien amigos, ya continuamos, ya he desayunado. Mi querido Edred, ahora sí ya el comidito ya es diferente, ¿no? Estuvimos hablando de lo que es tu carrera. Te mudas a Los Ángeles, pero han pasado muchas cosas en el camino, ¿no? Luego los premios, estuviste en Ecuador, hablamos de tu gira, lo del éxito nacional. ¿Qué te trae a Los Ángeles? ¿Y qué fue el golpe importante en tu vida para darte ese giro que estás dando ahora? Estoy dejando un poco atrás de esta faceta de artista, ahora estoy un poco más involucrado en todo lo que es producción y dirección musical. Después de tantos años, ¿no? De haberme preparado, de aprender, de con giras, de compartir escenario pues con Gerardo y con otra de las personas que siempre me han apadrinado, eso te deja bastante experiencia. Así que pues ahora estamos de la parte de atrás dirigiendo y produciendo artistas con otros asociados dentro de Miami y Los Ángeles. Y pues es una nueva faceta, ¿no? Pero por el momento ahora estamos poniéndole un poco de stand-by a lo que fue mi carrera como artista dentro de lo que era el género de pop electrónico que estábamos haciendo. ¿No hablamos de retiro? No sé todavía, ¿sabes? Ahora es un break. Sí, más que todo es algo que necesito para mi vida. ¿Influyó el hecho de ser papá? ¿Influyó esta situación de ser papá? Totalmente, totalmente. ¿Te muestro lo de tu papá también, valga la redundancia? Sí, sí, sabes que siempre pues es... La vida te deja lecciones, a veces los golpes son duros de asimilar, pero nada viene sin una lección atrás ni sin una intención. Así que pues básicamente todo lo que ha pasado en este año, que ha sido un año bastante complicado para mí, me ha dejado esta lección de vida de que pues quiero disfrutar más de las pequeñas cosas, aprender a valorar las pequeñas cosas de mi vida. Desde que era muy pequeño llevo viajando por el mundo y pues ahora es un momento en el que me voy a dedicar más a mi familia, a ver crecer a mi hijo. Verte pasar por Berkeley, estudiar en una gran institución a nivel mundial, una de las más reconocidas en el mundo entero, el esfuerzo, sacrificio, horas, semanas, meses, años de cabeza lejos de tu gente, ¿valió la pena? ¿Vale la pena dejar tanto ahora que ves que tienes una criatura en tus brazos que es tu hijo, que encuentras el amor de tu vida, que sientes que tu padre se le va a la vida y que al final nada de la fama ni nada del poder significa o alcanza a darte la experiencia que da al estar con la familia? ¿Sabes qué? Yo pienso que es una respuesta que todavía no la tengo y la sigo buscando. Es una paradoja a veces, ¿no? Y como te dije hace un momento, dentro de lo que es la música, uno como artista deja más de lo que recibe y muchas veces pues el público te olvida, ¿no? Esta carrera es muy egoísta, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, dentro de mi caso, tú dejas de ejecutar un instrumento o de bailar un par de semanas, no bailas igual. Tus piernas no son iguales, tu cuerpo no es igual, no se disocia igual, todo cambia, ¿no? Entonces, o te mantienes dentro de la música y solo estás comiendo música y viviendo música y haciendo lo que tienes que hacer y preparándote realmente y un poquito pues te descuidas de todo lo que es tu vida personal, de las cosas que realmente valen la pena. Así que pues pienso que todavía estoy en ese proceso de encontrar esa respuesta, ese camino y pues por eso es que me estoy tomando también una pequeña pausa dentro de eso, ¿no? Música, muchos me preguntan, ¿no? Pues entonces ¿lo voy a dejar la música? No, jamás, jamás. Yo pienso que una vez que, como te digo, te subes al tren de la música, jamás, jamás la dejas. Simplemente pues tal vez y ahora no voy a estar adelante, sino desde atrás, ¿no? Ayudando a otras personas, cumpliendo otros sueños de lo que yo pueda, ¿no? No tengo una varita mágica ni nada y tiene una fórmula para hacerlo. Sin embargo, pues en todo lo que esté a mi alcance, pues siempre estamos buscando artistas dentro de Ecuador, fuera de Ecuador, acá en Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica. Estamos buscando mucho talento y pues tal vez y ahora me dedico en todo lo que es producción y también en la parte ejecutiva de lo que es música. Te voy a recomendar un jovencito que es de Puerto Viejo, se llama J.G. Es muy buen cantante, tiene una canción de... Entonces, ¿de pronto lo puedes firmar para que grabe? Me han contado, me han contado que es espectacular, pero sobre todo más que cantante, es un increíble personaje. Qué amigo, ¿qué tal? Seguimos hablando porque quiero llegar a un tema muy importante en tu vida que fue para mí el hecho de plasmar la felicidad, pasar de la tristeza a la felicidad. Ya venimos, estamos con Drey. Regresamos con más de Videocontrol Internacional por Oromar Televisión. Bien, mira, con Alfombra Azul y todo, como en los premios Videocontrol que hicimos la Alfombra Azul hace tiempo. ¿Te acuerdas? Sí, aquí nos reciben allí. Oye, ¿te gusta venir a Miami? Mira, mira la playa, el mar está lindo. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. ¿Sabes que allá en California también vivo en Newport Coast en la playa? Así que pues estoy como en casa ahorita. Me encanta, me encanta. Siempre pienso que lo que es el mar, el aire es distinto. Pienso que la gente que vive en el calor es un poco más relajada de cierta forma. Dime algo, tu papá. Tu papá es un testimonio de vida. Tu papá estuvo al borde de la muerte y está salvo, gracias a la obra de Dios y Cristo Jesús. Totalmente, ¿sabes qué? Es un life changing, como dicen, ¿no? Y pues ahora realmente entiendo muchas cosas que tal vez durante mucho tiempo dejé de lado y pues no, ahora estoy muy agradecido con la vida. Lo que acaba de pasar pues realmente es un testimonio de vida para mí que me está cambiando totalmente, que me ha unido muchísimo a mi familia. Me ha hecho valorar las pequeñas cosas y valorar la vida, ¿no? Darse cuenta que pues un día estamos, otro no, y que lo frágil que puede llegar a ser todo esto. Ahora tus padres viven acá en Estados Unidos, están radicados acá. Sí, ahora estamos acá, estamos pues más unidos que nunca y pues disfrutando, disfrutando de esas cosas, viendo crecer a mi hijo, pues de ellos también a su nieto y pues poco a poco las cosas, de las cosas malas se sacan cosas positivas y cosas buenas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de tu vida espiritual y también de la vida importante que se viene ahora con estos cambios, hablaremos de Rayito, este multiglanador de los Grammys, todo el éxito que tiene, conversaremos más adelante, ¿te parece? Claro, vamos. Vamos a ir disfrutando de Miami. Vamos a ver. Wow, papá, mira esa vista maravillosa, qué rico día, ¿eh? Increíble, imagínate, ¿qué más haces acá? Tú que farreas, te gusta discotecas, bars, ¿qué haces tú? No, no farreo ni me gustan las discotecas, la verdad, pero pues me la paso entre familia, ahora sobre todo pues poco conociendo, ¿no? Yo no conozco mucho Florida, por eso me siento un poco como un migrante, ¿no? Es que así buscando, ajá, parte de cosas, me pierdo y todo, pero es parte de, ¿no? Siempre que, cuando viajas y es que no te pierdes, pues no es un paseo completo. Pero en Los Ángeles no tienes problema. No, 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 allá pues ya nada, realmente conozco más Los Ángeles que Ecuador. Más bien en Ecuador también me vuelvo a sentir allá, me pierdo por todas las, es difícil porque aquí tú tienes calles con números, ¿no? Entonces suben y bajan, mientras que en Ecuador cada calle tiene nombres. Y tienen nombres de cosas, de presidentes, de periódicos, esto es bastante complicado. ¿Qué extrañas de la comida de Ecuador? Todo, uf, todo. Sí, a mí me encanta la comida de la costa, ¿no? Más que de la sierra, ¿no? La verdad, a pesar de que mi familia vive allá, o bueno, vivía allá y yo también, pues nací en Quito, pero sin embargo, pues la comida de la costa, el ceviche, el encebollado, hasta el arroz comienesta, todo, absolutamente todo. O sea, y los cruceros, mira, ahí estamos viendo los cruceros, hay comida para todos los gustos. ¿Te has embarcado un crucero de estos? Sí, sí, ¿sabes qué? Hace un par de años igual, justo más o menos me fui por la época de noviembre, diciembre, un huracán, alguna cosa, casi naufragamos, de todo me ha pasado, es parte de, imagínate, sí. Mira, qué lindo. No, espectacular. Muy chévere. Oye, y acá, ¿cuál es tu lugar favorito para comer? ¿Qué comes acá? ¿Qué es tu comida favorita acá en Estados Unidos? Pienso que la comida cubana, la comida cubana de Miami no hay mejor que este lugar, realmente es como que estar en Cuba y hay muchísimos lugares, justo cerca de donde estábamos por Collins hay un lugar que se llama Puerto Zagua, si no me equivoco. Ahí comimos ayer. Uf, ahí está, mira, ahí está, es increíble. Ahí comimos ayer ropa vieja. Uno de los mejores lomos de la palomilla que puedes encontrar en todo el área de Florida. Qué coincidencia, ayer comimos nosotros allá. Qué buenísimo. Y cuando llegamos al aeropuerto y vamos a comer allá. Espectacular. ¿Y el postre qué te gusta? No me gustan mucho los dulces, la verdad, bueno, de todo, más que los dulces de acá, que son todo un elaborado, me gustan los dulces típicos de Codoro, ¿sabes qué? Hace un tiempo que me llevamos. Los dulces de Rocafuerte. Exactamente, eso te iba a decir, que me llevaste allá, no sé qué estaba comiendo, pero hasta soñé, creo, con esos dulces espectaculares. Sí, nada y nada como los dulces de Rocafuerte, espectacular. Nuestra artesanía, nuestra comida artesanal es espectacular. Y la comida en leña, en carbón, que tenemos la comida manita, es espectacular. Le da otro sabor a todo, ¿no? Y aparte que la gente que elabora más todo esto a mano, ¿no? Porque acá, en general, en Estados Unidos es un proceso ya más industrial, ¿no? Que producen en cantidad. Mientras que en Ecuador es como artesanal, lo están haciendo a mano ese rato, con ese cariño y todo, que realmente le da ese toque especial y te estás comiendo un pedazo de alma de esas personas, ¿no? Así que, pues, eso lo cambia totalmente todo. Tú lo has dicho, este es Miami. Oye, frente al mar, allá los yates, aquí entrevistamos a Río Roma y entrevistamos a mucha gente. ¿Cómo te sientes, André, ya en la parte final de esta entrevista? Triste, la verdad, pero emocionado, contento de, pues, de haber compartido contigo este momento, ¿no? Todo este tiempo, realmente, de no haber tenido la oportunidad de viajar a Ecuador para verte, pero, pues, mira, acá Dios nos vuelve a poner en el camino, así que contento por eso. Oye, ha sido maravilloso saber tu proyección, algo muy personal, vas a hacer papá otra vez, muy feliz a que lo hayas comentado con nosotros. Ahora, en noviembre, voy a ser tío otra vez, de una niña hermosa, así que esperamos que se concrete esta hermosa oportunidad de conocer a tu hijo y de estar cuando nazca tu niña y, bueno, visitarte en Los Ángeles, compartir contigo, y ver esta proyección con tantos artistas que se vienen, porque no solamente, yo tengo fe que no te vas a retirar, yo tengo fe que vas a ayudar a muchos artistas y luego vas a retomar tu carrera, quizás a un feed o algo, pero el escenario te llama, te va a llamar atrás. Sí, 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 totalmente. Básicamente, como te dije, pues, dentro de la música no te bajas nunca, ¿no? Vamos a seguir haciendo música indistintamente de si estemos atrás o adelante y, pues, después de un tiempo, necesitaba tomarme eso, retomar energías y, pues, obviamente, los proyectos que estamos haciendo ahora desde backstage nos toman bastante tiempo, ¿no? Así que por el momento vamos a estar en eso, pero próximamente vamos a seguir adelante con otros temas y con más cosas. ¿Qué le dices a Ecuador? Esa tierra que ha sufrido mucho con el terremoto, pero que ahora se ha levantado, Puerto Viejo, Manta, Manaví, en general, Esmeraldas, zonas afeitadas por el terremoto. Bueno, pues, primero que todo es realmente una tierra de guerreros, ¿no? La muestra, pues, para muestra un botón, como dicen, ¿no? La muestra de lo que acaba de pasar. Mucha gente se unió. Realmente que sigan apoyando a toda la gente que piense que no, que porque ya pasó el momento, pues, ya se acabó la ayuda, ¿no? Y que ayuden, pues, no solo mandando víveres y cosas, sino también tratando de reactivar la economía general de todo el país. Así que, pues, siempre un abrazo fraterno para toda la gente de allá y también, pues, para todos los migrantes que están por Estados Unidos, ¿no? Que a la distancia siempre mandamos fuerzas y ganas de seguir creciendo. El ecuatoriano es una persona muy trabajadora y, pues, agrida, ¿no? Que sigue adelante. Somos guerreros. Y desde aquí, desde este lugar donde, justamente allá atrás, conocimos por primera vez a nuestro querido amigo J. Babin, don José. Le enviamos su salud grande. Acá con Drey, ahora, un gran orgullo ecuatoriano, un gran orgullo nuestro, que lo queremos mucho. Decirle a todos ustedes, la historia de Drey es algo muy importante. Su trayectoria, su proyección ha sido fabulosa, su inspiración ha sido maravillosa. Pero la realización de Cristo Jesús en su vida ha marcado una pauta de un antes y un después. Ese es, pues, que solo tú lo puedes conocer. Nadie llama a tu puerta más que Jesús, más que Dios. Así que no tomes mucho en cuenta lo que digan los demás. Cuando Dios llama, te llama definitivamente y te llama a su manera, no a la manera del ser humano, sino a la manera divina del Espíritu Santo. Así que a creer en Dios, creer en la vida y creer en ese mañana. Hermano, te quiero mucho. Miles de bendiciones para ti y para los tuyos. Se te quiere mucho. Muchachos, esto fue todo desde Miami con nuestro querido amigo Drey. ¿A quién? ¿Video? ¡Control! ¡Chao!